Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuanto antes también me gustaría, aparte de ponerme la armadura como quiero. Un, dos, tres, cuatro. 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 Vale. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También una cosa que tendríamos que pillar... ¿Esto qué es? Ah. Ok. 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 No piensa cómo se llamaba. It. Ok. 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 Hace exactamente lo mismo que este A ver Claro Si es por Preciosura, pues sería este, ¿no? Pero ¿Qué necesito para hacerlo? Parece un piti Esto es canelita en rama, ¿vale? Es que claro, la gran mayoría Cuesta Cuesta mucho Cuesta mucho ¿Hace cuánto que juegas Minecraft? Yo jugué Minecraft desde la vida Jugué Minecraft desde los Diez años O así Ahora mismo tengo 22 Diez años Dejé una temporada larga de jugar Porque ya estaba hasta la polla Y volví a jugar Cuando Se puso de moda El rollo de los mods En la 1.7 1.8 No me acuerdo cuál Luego Lo volví a dejar Volví en la 1.12 Me vicié muchísimo Volví a dejarlo Y volví en la 1.16 Y creo que ya Porque luego A partir de la 1.16 Abandonar Abandonar No abandoné El juego Bueno Lo que estaba diciendo La cosa con esto Con el mining ¿Ves? ¿Ves? Vale Y esto O sea Tu puta madre Vale La primera La tenemos que hacer nosotros Necesitamos algo Que de energía Solar Tenemos paneles solares Emergen Ceuta Ese Esa es... ¿Solamente te ha costado cuánto tiempo? Vale. Viva las tiendas. Muerda las papelerías. Totalmente, ¿eh? Eh... Almacén de energía. Coño. ¡Eh! Energ... 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 F... A ver, hay paneles solares Vale Perfecto Pero Esto se puede mejorar o algo A ver, es que si Vale, esto convierte Carbón en energía Esto es lo que necesito Esto es lo que necesito Vale Para eso necesito Ostrum Y Ostrum Sí que tengo Esto es lo que necesito Esto es lo que necesito Y me cago en Dios Vale Va a tocar quitar Todo esto Lobo, ¿por qué? Porque Soy imbécil Y se me ha ocurrido una cosa Que yo cuando algo me entra en la cabeza Hasta que no lo hago No me quedo tranquilo Por eso Ya sabes? No me he No me he No me llaman No me he Por cierto, una cosa que me da curiosidad A ver A ver